Primero quiero decir que para mí es un gran privilegio el poder compartir en un día como este tan importante. Fue hace algunos meses ya que Paul me pidió compartir hoy y me sorprendí. Aquí hay muchas personas que tienen más años que yo de estar en esta iglesia. Algo que para nosotros ha caracterizado mucho esta iglesia fue justamente algo que hoy se repitió. Yo creo que con mi esposa tenemos muchos años de no haber vuelto a ver a Victoria. Pero cuando nos vio inmediatamente nos llegó con un gran abrazo. Victoria eso para mí me significa mucho. Y hay tantas personas más que tienen aún más años que nosotros de estar en esta iglesia. Y mientras he estado orando sobre esto y pensando en este momento quería empezar simplemente... Yo oré mucho pensando en este mensaje y lo que le decía a Dios fue ¿Qué fue lo que a nosotros nos atrajo para venir a esta iglesia? Y por eso quiero compartir un poco de la historia de nosotros porque creo que en mucho se parece a la historia de todos. Incluso las historias que acabamos de escuchar en ese video. Con mi esposa venimos acá como matrimonio joven en el 74. Es decir, a Costa Rica venimos en ese año. No venimos como misioneros. Tampoco como estudiantes. Más bien, venimos aquí para iniciar una empresa ganadera. En la selva cerca de Zambito, por esa zona. Donde hace poco llegó un grupo de la iglesia en una misión. Aquí no conocíamos a nadie. Conocimos a la persona que nos vendió la finca, nadie más. Y era un estadounidense. Y resultó ser un gran ladrón. Incluso en esos años conocimos a bastantes grandes ladrones. Me da pena decir que son de Estados Unidos, pero lo eran. Eso no significa que no conocimos a algunos ladrones costarricenses, porque también existen. Y sobre todo el primer abogado que nos tocó. Dios mío, dijimos. Incluso yo creo que fue alguien de esta iglesia que nos recomendó a otro abogado. Así que despedimos al ladrón y conseguimos a un buen abogado. En ese momento, la familia mía de origen estaba en Perú como misionero. La familia de Donna vivía en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Salimos de la finca ganadera que tenemos en Texas. Venimos en un pick-up, en un remolque con cuatro caballos adentro y un par de perros. Locos, locos. Yeah. Y ahí fuimos a parar, hasta la zona sur. Sin conocer a nadie. Todo era nuevo para nosotros. Yo sí hablaba español porque me crié en Perú. Donna apenas estaba aprendiendo el idioma. Este es un choque cultural impresionante para ella. En cambio, yo me sentía en mi salsa. Pero aquí estamos en la finca ganadera, solos. Alrededor no había nadie que hablara inglés. Tampoco había ninguna iglesia. Y cuando uno es cristiano, le da hambre de esa comunidad cristiana. Comenzamos a sentirnos cada vez más secos, áridos. Necesitábamos algún lugar donde pudiéramos ir para cargar pilas, para tomar agua. En el 75, tuvimos que venir en una oportunidad a San José, y nos alojamos en un hotel. Y decidimos que teníamos que buscar una iglesia donde se hablara inglés. Muchos de ustedes ya lo han vivido, que cuando uno va a una iglesia donde hablan algún otro idioma, que uno lo maneje bien, es muy difícil calzar, encajarse. Sobre todo para Donna, era muy difícil asistir a una iglesia donde hablaran español. Sacamos las páginas amarillas y encontramos dos iglesias de idioma inglés. La primera se llamaba la Iglesia Feliz. ¿Usted se acuerda de esa iglesia, la Iglesia Feliz? Era una iglesia episcopal en el centro de San José. ¿Alguien se acuerda de esa iglesia, Episcopal? Ahora, yo me crié en la Iglesia Bautista, y Donna en la denominación reformada cristiana. Nunca habíamos asistido a alguna iglesia episcopal o católica o litúrgica. Entonces dijimos, ¡qué bonito suena, Iglesia Feliz! Entonces fuimos a la Iglesia Feliz. Lo primero que pasó fue que el diácono nos llevó directamente hacia adelante. Entonces, nos sentamos en la primera fila, y era incómodo, no sabíamos en qué momento se paraban, en qué momento se arrodillan, en qué momento se sientan. Cuando nos parábamos, veíamos detrás y todos estaban de rodillas. O sea, como dijera, no encajábamos bien. Entonces, en la siguiente oportunidad que venimos a San José, dijimos, ¡vamos a probar esa otra iglesia! Y la habíamos escuchado nombrar, y entonces venimos. Yo no sabía, eso fue en el 75, que en ese momento recién habían adquirido este edificio. Y comenzamos a asistir. Todo era en inglés. El pastor Ed dirigía la congregación. No recuerdo su último nombre. Sí, ese. Pastor Ed. Y era un poco, no sé, creo que era un poco de background luterana, más o menos. Se parecía mucho más a las iglesias que conocíamos. Todo se hacía en inglés. La mayoría de los congregantes eran de Estados Unidos, de Canadá, había algunos europeos. Algunos misioneros. Algunos estudiantes. Yo creo que Tom Fox había venido a estudiar. No, vino a trabajar. Había algunos diplomáticos, que trabajaban en el AID u otros organismos. Y otros que estábamos aquí tratando de lanzar alguna empresa. Sí. Pero, you know, during that time, though, is, we found a home here. A church home. En esa época de nuestra vida, encontramos aquí un hogar, una iglesia hogar. Now, we were stuck down there in the jungle most of the time. Casi siempre estábamos nosotros ahí perdidos en la selva. But every month or two, we'd try to come out to get supplies. Pero de vez en cuando, cada mes o dos meses, teníamos que venir a comprar materiales. But that wasn't the only reason we came out. Pero no era solo por eso que veníamos. We came out because we wanted to come here. Veníamos para asistir a esta iglesia. Para reconectarnos con la familia en la iglesia. You know, for those of you that live here in Costa Rica, you have your families around you, close. Muchos de ustedes, sobre todo los costarricenses, viven rodeados de su familia. And I hope you thank God for that every day. Agradezcan a Dios todos los días de que tengan cerca a su familia. For those of us who God has called to serve in a different country. Pero otros, como nosotros, hemos sido llamados por Dios a servir en otro país. Entonces dejamos atrás a la familia y venimos. Y sin embargo, Dios provee. Él nos da otra familia, una familia de iglesia. You know, my dad is, well, my dad's passed away now. Mi papá, que ya falleció. But he's about the same age as Sherman. Tiene como la misma edad de Sherman Thomas. Or he did. Él tenía la edad de Don Sherman. And I just, so many times when I just needed a daddy hug. A veces, muchas veces, yo necesitaba sentir el abrazo de mi papá. Y entonces acudía a Don Sherman para recibirlo. Yeah. And so, this is what family is. Eso se llama familia. This is what being part of a community. Eso se llama ser parte de una comunidad. So, for my, for today, I want to talk about, like, what is the church? Y entonces hoy quiero hablar un poco de qué es la iglesia. And I don't know if they've, yeah, they've got it up. I apologize that I didn't finish the translation on the PowerPoint. No terminé de hacer las traducciones de las diapositivas del PowerPoint y me disculpa por ello. But I asked the question, I've been asking the question the last few months, like, what is the church? What is it really? Yo hace varios meses comencé a hacerme esa pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Es un edificio? ¿Esta estructura que nos cubre? ¿O es un pueblo? ¿Qué es lo que constituye la iglesia? The Bible uses the Greek word ekklesia, which is where our word iglesia comes from. En la Biblia encontramos la palabra griega, ekklesia, es la palabra que dio origen a nuestra palabra iglesia. Which just means an assembly. Significa una asamblea. Or a people that have been called out. Un pueblo que fue llamado. En el Antiguo Testamento vemos mucho esa palabra asamblea. Se habla de la asamblea del pueblo. Aún desde el Antiguo Testamento Dios llamaba y separaba a un pueblo, a una comunidad para Él. Y eso no ha cambiado. Lo vemos en toda la Biblia. Es una comunidad llamada por Dios. Es un cuerpo de creyentes. Paul, cuando él llamaba a la iglesia, decía, Saludos a la iglesia que se reúne en los hogares. Es interesante recordar que esta iglesia comenzó en un hogar. Al igual que la primera iglesia. La temprana iglesia comenzó en hogares y después creció. Y me alegro mucho de que esta iglesia siga trabajando por medio de grupos, de células, de grupos pequeños en los hogares. Nosotros antes asistíamos a un grupo en la casa de Bernal y Wendy, lamentablemente ellos no están hoy. No sé quiénes más participaban en ese grupo. El señor que dirigía se llamaba Bob Katz. Vivía aquí en Moravia. Y creo que ahí fue donde primero comenzamos a juntarnos con Bernal y Wendy, en ese grupo, en ese hogar. Nosotros venimos aquí y celebramos como iglesia, pero donde realmente formamos enlaces es en el grupo, en una casa. La iglesia temprana en Hechos 2, 43 a 47. Dice que ellos se reunían en los atrios del templo y también en las casas. Pero ¿qué otras cosas hacía la primera iglesia temprana? Se dedicaban a la enseñanza de la palabra. They worshiped and praised God. Alababan a Dios y lo adoraban. They were a community who prayed. Eran una comunidad de oración. They ate together. Comían juntos. They had feasts. Hacían celebraciones. And they gave to one another. Y se daban dádivas entre ellos. These were the qualities of the early church. Así era la primera iglesia. And when you look at that, there's also the quality of what makes a community of believers, isn't it? Y cuando vemos eso, eso también es lo que hace una comunidad de creyentes. Now, as I was praying about this time, it just, the Lord took me to, I don't know if you all know the history of the Moravian Church. Cuando estaba orando por este momento, este mensaje, recordé la iglesia, la historia de la iglesia moraviana que se llama. No sé si ustedes la conocen. And I really want to spend some time talking about this Moravian Church because I don't think it's coincidental that we're in Moravia. Y quiero hablar un poco de esa iglesia moraviana porque no es de casualidad que nosotros estemos aquí en Moravia. Porque algunas de las características de esa iglesia histórica también existen aquí en la iglesia unión. You know, the reformation didn't start with Martin Luther. It actually started a couple hundred years before that. En realidad, la reforma no comenzó con Martin Luther, sino que unos siglos antes. Desde los años 1400, ya había grupos protestantes que iniciaban iglesias en toda Europa. Casi todos ellos perseguidos por la iglesia oficial. Muchos de ellos sufrían y morían durante ese tiempo, solo tratando de practicar su fe. Y su única ofensa era tratar de vivir su fe. Muchas de estas personas que huían a la persecución religiosa iban a parar a Alemania. Y en 1727, un señor, el conde Zinzendorf, los invitó a establecer una comunidad en su terreno, Hernhut. Ahora, notice this. This was a group of people from different denominations. Different countries. Y países, incluso. Different languages. Different languages. Different cultures. Different cultures. Sound familiar? ¿Les suena conocido? Kind of sounds like this place, doesn't it? Les suena un poco como esta iglesia, ¿no les parece? Se reunieron, pero había muchas diferencias entre ellos. ¿Cómo puede ser que ellos adoren a Dios juntos? Convivan. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces decidieron que necesitaban algún acuerdo para regir su convivencia. So here are the three elements of this agreement. Y les voy a contar los tres elementos de ese pacto, ese convenio de convivencia. In the essentials of the faith, they said we must have unity. Con respecto a los fundamentos de la fe, dijeron necesitamos unidad. Si pensamos, ¿cuáles son las bases, los puntos más esenciales de nuestra fe? ¿Cuántos de ustedes conocen el credo de los apóstoles? ¿Cuántos todavía pueden recitar el credo de los apóstoles? Yo creo que él podría recitar por lo menos una parte y eso en inglés. Yo creo en Dios Padre, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, Su Hijo, Hijo y Señor. Cuando leemos ese credo, esos puntos son los fundamentos de nuestra fe. Y nosotros, que venimos de muchos países y culturas, yo creo que en casi todo eso podemos estar de acuerdo. Es más, si incluimos a toda la iglesia amplia, católica, evangélica, protestante, aún así habría acuerdo en todos esos puntos, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que dijeron. Dijeron, con respecto a estos puntos tan esenciales, tenemos que estar unidos. Les voy a leer un pasaje de Efesios 4. Efesios 4, versículo 3. Efesios 4, versículo 3. Hold on. Got to put the 4x4 here. 4, 3. It says, making every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Efesios 4, 3. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor. Una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Paul mencionó esto antes, o Noah ha hecho. Uno de ustedes ha dicho que hay una sola iglesia. Yo me crié, como lo decía, en la iglesia bautista. Nosotros estábamos convencidos que el cielo era solamente para los bautistas. Entonces contábamos un chiste, que un metodista se muere y se va al cielo y se encuentra con un muro. Y dice, San Pedro, ¿quién está al otro lado del muro? No, es que los bautistas están allá porque piensan que están solitos y que no hay nadie más. Si eres bautista, por favor, no seas ofendido. Eso fue un chiste. Y a los bautistas les pido perdón. Con chiste. Entonces la siguiente cláusula de ese pacto que tenían ellos era en los puntos no esenciales queremos la diversidad. No voy a leer todos los pasajes porque ustedes los conocen. Pero en Romanos 14 San Pablo habló del mismo tema. Él dice, algunos de ustedes comen carne, otros comen solamente ciertos tipos de carne. Algunos honran ciertos días de la semana, otros honran otros días. Hay diversidad, ¿no es así? También tenemos diferentes formas de hacer el bautismo. Cuando yo me puse a leer la historia de la Iglesia Unión, me llamó la atención de que después habían agregado el pozo para bautismos. El bautisterio, pero eso lo hicieron después. ¿Y por qué lo hicieron después y no en el momento? Porque los luteranos no sumergen, sino que rocían. Pero había personas en la Iglesia que creían en la Iglesia y en la Iglesia. Entonces tuvimos que acomodarles a todos. Había diversidad en la Iglesia. Los sacramentos no los celebramos todos de la misma manera. Es muy importante celebrar esa diversidad y a la misma vez caminar juntos en unidad. ¿Será posible que seamos lo suficiente maduros como para hacer eso? No tenemos que sentirnos amenazados cuando otro creyente haga las cosas diferentes a como las hago yo. Algunos hablan en lenguas, otros no lo hacen. Entonces los que no hablan en lenguas por eso son menos cristianos. Muchas veces vamos creando división en la Iglesia basada en las áreas donde somos diferentes los unos de los otros. Pero este texto en Efesios dice, se buscan mantener siempre la unidad del Espíritu con los vínculos de la fe. Entonces la comunidad cristiana que se formaba en Hornhut, los moravianos, ellos creían que necesitaban unidad y diversidad. Y lo último era en todas las cosas la caridad. O sea, el amor. Amor y respeto. Yo recuerdo una vez allá en la misión donde estamos, un día entré a una de las aulas y me escucho a dos estudiantes tener un argumento sobre calvinismo versus arminianismo. Me encontré con dos estudiantes que discutían sobre el calvinismo versus el arminianismo. Y una discusión un poco acalorada. Y eso está bien, podemos discutir estas cosas. Pero justo me tocó, el momento en que yo entré a la aula, uno de ellos le estaba diciendo al otro, si eso lo crees, eres un bruto. Entonces, interviní, puse fin a esa discusión, les dije, ¿saben este punto, este tema que ustedes están discutiendo? ha sido tema de discusión entre grandes académicos durante siglos. Personas que tienen mucho más estudios que cualquiera de nosotros. y yo creo que ustedes dos en este momento no lo van a resolver. Pero lo que sí espero de ustedes es que se amen y se traten con amor y con respeto. ¿Verdad? Entonces, así fue como esta comunidad moraviana aprendió a amarse y convivir basado en este pacto. Les voy a dar o explicar algunos otros fundamentos de la comunidad. Se dedicaban a la oración. O sea, oración ferviente. Algo que yo valoro mucho es la existencia acá de la cadena de oración. Que cuando necesitamos apoyo en oración podemos llamar y decir oren por mí. Otro pilar de esta comunidad era la enseñanza de la palabra. Nosotros en mi familia durante los años hemos traído a muchos invitados a la iglesia. Y nuestros invitados hay algo que dicen una y otra vez que les gustó el tiempo de alabanza y adoración. y que también les gustó la enseñanza basada en la palabra, la sana doctrina. ¿Sí? ¿Amen? Y hay muchas iglesias donde eso no está. Donna y yo hemos viajado y trabajado en casi 40 países y hay muchos lugares donde no tenemos lo que ustedes tienen aquí. con Donna hemos viajado mucho hemos trabajado hemos estado en más de 40 países y hay muchos lugares donde no se tiene lo que ustedes tienen en esta iglesia. Enseñanza sólida bíblica. la bendición de contar con buenos maestros de la Biblia. La alabanza no sé quién fue el director hoy pero fue algo maravilloso. En esta iglesia hay un montón de personas muy buenas que dirigen alabanza. Yo no sé cuántos equipos tienen pero cada vez que venimos encontramos otro nuevo. Si todos los adoradores estuvieron aquí adelante no sé quién estaría en la congregación. Los adoradores somos nosotros ¿no? Yo siempre establezco la diferencia entre los directores de alabanza y los adoradores. Hay muchos buenos directores de adoración y algunos hacen un buen espectáculo. Todo está perfecto, todo está impecable pero muy pocos son los adoradores de corazón. Y ustedes saben cuál es la diferencia ¿verdad? Se detecta podemos discernir la diferencia. Yo recuerdo una vez que con mi hijo fui a un concierto y no les voy a dar los nombres de los conjuntos. pero primero sale un conjunto menos conocido para calentar el público antes de que llegaran las estrellas. al final del concierto me puse a conversar con mi hijo y me dijo papá ¿qué pensabas? y yo dije ese primer grupo como me gustó pero el segundo grupo puras luces y espectáculo la diferencia estaba muy clara el primer grupo el desconocido sale y comienza a adorar a Dios no les importa si nosotros estuvieramos o no no les importaba si estábamos o no presentes porque estaban ministrándole a Dios eso se llama adoración otro pilar de la comunidad era el ayuno y es algo que espero que practiquemos todos no solo como iglesia sino también en nuestra disciplina personal y también juntos partían el pan y eso no se limita al sacramento de la Santa Cena ¿verdad que vamos a disfrutar de un almuerzo de traje después del culto? todo eso es parte de ser familia ¿no? ¿no? en nuestros hogares a veces el mejor momento es cuando todos nos sentamos juntos padres hijos todos juntos a comer yo sé que todos tenemos muchas ocupaciones en la vida pero yo pero yo los aliento todos los días busquen por lo menos una comida que puedan disfrutar todos juntos es tan importante para sus familias como lo es para nosotros como cuerpo de Cristo bueno y además podemos probar esos alimentos tan ricos que hacen los demás entonces ¿cuál fue al final el fruto de esta comunidad cristiana de los moravianos? primero existían como un lugar donde la podía la gente podía llegar a ser santificada una palabra que hoy ya no se escucha mucho santificarse que es es llegar a parecerse más a Cristo transformarse dentro del yo interior nuestros pensamientos nuestro corazón también iniciaron una reunión de oración de 24 horas al día duró más de 100 años imagínense una reunión 24-7 una reunión de oración de 100 años 24-7 como cuesta a nosotros sacar una hora para una reunión de oración ¿verdad? y como fruto de eso enviaron misioneros a Centroamérica Sudamérica África muchas veces escuchamos hablar de William Carey como el primer misionero protestante pero 100 años antes de él los moravianos ya estaban enviando misioneros enviaron a cientos de misioneros algunos ni siquiera tenían como pagar el pasaje de Europa a este hemisferio se vendían como esclavos para poder llegar en los buques de esclavos de los esclavistas algunos empacaban sus pertenencias dentro de su propio ataúd y esa caja la llevaban como equipaje y muchos no duraron mucho tiempo en el Nuevo Mundo esa es la herencia que nosotros hemos recibido de los moravianos y yo hoy día yo quiero que nosotros entendamos que esa es la herencia que Dios nos quiere dar a nosotros como iglesia unión en Romanos 12 3-8 y estos son pasajes así que por el sake de tiempo no voy a leer todos en Romanos 12 3-8 es un pasaje que todos conocemos así que no lo voy a leer en extenso podría leer un poco pero no sé dónde están los antiojos ah, ahí están el problema es que para encontrar los antiojos hay que tenerlos Romanos 12 por la gracia por la gracia que se me ha dado les digo a todos ustedes nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás después sigue diciendo que tenemos diferentes dones según la gracia que Dios nos ha dado Dios nos da diferentes funciones a cada uno nosotros componemos diferentes partes del cuerpo dispersó entre nosotros los dones de su Espíritu la mayoría no tenemos todos los dones pero algunos tenemos y cuando comenzamos a funcionar como cuerpo cada miembro complementa a los demás cada uno es necesario me imagino que han escuchado el ejemplo del pie que si quebramos un dedo del pie lo difícil que es caminar siempre hay gente que piensa bueno yo aquí no desempeño ninguna función pero creanme todos son importantes para la salud del cuerpo y no les puedo contar las veces que Dios nos ha demostrado esta realidad a veces uno entra a la iglesia no sé si las ha pasado y siente que tiene el peso del mundo en sus hombros lo que menos quiere hacer es adorar a Dios ¿verdad? y de repente alguien se nos acerca y nos da una buena palabra o un abrazo y todo eso se va se desvanece nos necesitamos entre nosotros a veces decimos que la iglesia se identifica se conoce por su amor y hay un pasaje no sé dónde está que no solo dice amense los unos a los otros dice amense profundamente hay que pensar en eso ¿no? amense profundamente yo creo que si aprendiéramos a hacer eso a caminar como una familia en profundo amor y comunión lo que veríamos es una gran multiplicación del fruto de esta iglesia muchos de ustedes están acá porque alguien de la iglesia les extendió la mano lo vimos en estos testimonios que acabamos de escuchar en el video Efesios 4.12 dice que todo lo que hacemos debe ser para edificar la iglesia las diferentes funciones los diferentes dones existen para edificar veamos el siguiente entonces ¿cuáles deben ser las metas para nosotros como iglesia? por supuesto buscar y salvar a los perdidos y muchos de ustedes lo hacen en la iglesia donde yo me crié a veces nos mandaban para traer a la iglesia a no creyentes para que se salven pero me parece que eso está al revés nosotros quiere que nosotros salgamos y busquemos a los perdidos y traerlos acá para ser discipulados para capacitarles y esa es otra cosa que yo valoro de esta iglesia el evangelismo y es responsabilidad de todos el discipulado la capacitación este es un punto que la iglesia está enfatizando es una oportunidad para nosotros para servir a Dios y servirnos a los hermanos y les cuento una cosa todavía hay mucho trabajo que hacer no solo aquí en Costa Rica sino en todo el mundo es una pequeña propaganda promisiones todavía existen 2.800 millones de personas que no han escuchado el evangelio 7.034 etnias la palabra nos habla de las naciones esa palabra naciones la palabra que le da origen es etnos significa etnias en el libro del apocalipsis dice que delante del trono habrá personas de cada nación y tribu eso significa que faltan muchas personas para que eso se cumpla todavía hay que llevar las buenas nuevas la palabra de Dios todavía quedan dos mil cuarenta idiomas a los que hay que traducir la Biblia don Raymond y don Susana hicieron una buena obra en esa área gracias a ustedes hay un idioma menos que necesita la Biblia y sin embargo en la iglesia solo uno de cada diez creyentes le da importancia a la gran comisión todo esto está todavía por hacerse y tenemos una iglesia un lugar donde podemos prepararnos podemos capacitarnos para hacerlo podemos seguir el ejemplo de esos moravianos que fueron antes bueno quien tiene que estar en la iglesia para quien es la iglesia a veces pensamos que la iglesia existe para las personas que están bien pero Jesús mismo en Mateo 9 no dijo eso dijo la verdad yo vine a buscar a los perdidos me mandaron como médico a los enfermos entonces tengo algunas cosas si tiene que ser salvado aquellos que están enfermos aquellos que necesitan disipulado aquellos que necesitan ayuda aquellos que tienen luchas para su matrimonio los que necesitan ayuda para criar a los niños los que necesitan ayuda económica los que se sientan solos los que no tengan familia si usted se identifica con alguno de estos puntos usted vino a la iglesia indicada nosotros nos identificamos con estos puntos venimos acá porque necesitamos familia y no cualquier familia necesitamos una familia de Dios que nos ayude en todas estas áreas nosotros con mi esposa después de un año de estar en Costa Rica adoptamos a una niña nosotros aquí no teníamos familia los que nos ayudaron a hacer la adopción fueron misioneros nos habían dicho que nosotros no podíamos tener hijos y por eso adoptamos y quién será la persona que nos hizo un té de canastilla en su casa fueron Jim y Pat vivían en una casita de madera por el lado de Faro de Faro el Caribe ni siquiera sabían quiénes éramos nosotros y yo no sé cómo se te ocurrió invitarnos y hacer eso pero lo hiciste nos invitaste a tu casa y nos hiciste un té y tu hijo con la nuestra jugaban en una misma cuna eso se llama familia y nos valoramos muchísimo si ustedes tienen alguna historia parecida a la nuestra si buscan estas cosas en su vida pues vinieron a la iglesia indicada no voy a entrar en toda la historia pues ya lo hicimos entonces más bien saquemos un tiempo ahora separemos un tiempo para celebrar y celebrar en familia el tema de la iglesia es conectar equipar y servir y yo creo que para eso hemos venido ¿no? aquí encontramos amor aquí encontramos fidelidad encontramos comunidad y familia y la oportunidad de servir ¿ya? amén que el Señor los bendiga aplausos aplausos aplausos